José Inés Chávez García fue un revolucionario y bandido que participó en la Revolución Mexicana al lado de Pancho Villa. Según indican varios historiadores, este bandido fue el más temido y peligroso de la historia de México. Sus operaciones como revolucionario y bandolero las realizó en la Bajeña de Michoacán, en los límites de Jalisco y Guanajuato. En esos años, el país estaba dividido por lo de la Revolución Mexicana y existía un gran vacío de poder, varios grupos de rebeldes se habían levantado. Por el norte, los federales combatían contra las fuerzas de Pancho Villa. Por el sur, el ejército de Emiliano Zapata cada vez ganaba más territorios. Todo este caos era aprovechado en Michoacán por José Inés Chávez García y sus bandidos. De 1915 a 1918, estos terribles hombres robaron y saquearon la mayor parte de pueblos de la región. Los casos más sonados fueron los ataques a Paracho, Apatzingán, Cotija y degollado al grado de dejar en cenizas a dichos pueblos. Si quieres saber más, busca el vídeo completo en mi canal de YouTube Jorge Julio Aventuras, pero ten cuidado el relato es muy perturbador.